Mira, mira, mira Uno ahí de blanco Ten cuidado que los vamos a tener detrás Estos son los que quiero raidar Estos los piendo en un suelo para que nos pueda piquear Tienen un mini o dos, miradlo Abajo, por aquí, para abajo Abajo, por aquí, para abajo Sí, 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 sí Muerto, ¿eh? Bajo a lootearlo, ¿en la ventana? Vale, estoy huando en el muro, no puedes rusear, ¿no? No, yo estoy... Me ha tirado, me ha tirado ¡Buah! Me ha tirado súper rápido el cabrón A mí también, tío Una salud de anaca, me he muerto Vamos de misión Que se va a venir Raideos Press Está en el techo el tío Déjalo, vamos a esperar un poco y que me va a soltar... Nos va a soltar en el techo Yo paso rápidamente como un ave veloz Y ustedes proceden a saltar, ¿ok? Venga, va Va a explotar, mini ¡Ay, Gatting Raideos, my friend! Ya se mueve Dame, dame, dámelo, dámelo Espérate, espérate, le voy a pillar la puerta Ven a la puerta, aquí, aquí Te tiro el logo Abajo los piques, lo acabo de ver Uno los piques abajo, full blanco Vale, vale Con AK En las ventanitas ¿Te gusteo? No, no, estoy Una dormí Uh, tarjeta rojilleto va lleno Te espero No, 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 no Un HQ, ya lo tengo, de vuelta Te vas a buscar Tu vas a buscar Muerto otro Bajo, 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 bajo Tío Es que está liando el solo ahí Siempre Aterriza bro, lootea Aterriza, aterriza Aterriza, lootea A este le quedan cosas, Corke Ya no puede salir, lootea tranquilo Vámonos Gracias por el loot, hombre Me aprecio Te dieron las seringas Vale, vale, tú vete, tú vete Vete, vete Voy A dormir Me ha tirado, me ha tirado, me voy a levantar apuntando Ha cerrado, ha cerrado Voy, voy, para que tengo que volver a bajar Apunta bro Apunta bro Apunta de costado Movete más para la derecha para que no te remate se abre Vale Va a salir, eh Por el otro lado va a salir No, no, por el otro lado hay escalera Cuando estés bien, avisa a mi, me voy Vale Me curo, eh Espérate Esto no te coge Vale Vete ya Casi me meto bro Vete, 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 vete Me ha matado Si, si, para eso tío Queda uno, queda uno y mata al otro Si, el chel Me podía quedar Cosa de la vida Pero cuando nos abre la puerta y queda el airlock abierto un pepo para adentro y ya está Vamos, vamos, llévame con eso, cojo un par Sigue echando la escalera de puesta, eh Sigue echando la escalera de puesta, eh Oh, si, para eso Ha cerrado... Ah, bueno, pero no Me tiro Oh, ya lo he explotado Jijijiji Tira abajo yo, que va Vamos, 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 lo he explotado ¿De dónde? ¿Qué puerta? aquí, aquí, aquí cargo, eh me tiro vale cargo pepo, eh todo cerrado todo puertas de chapa, bro que puerta es esa, no? peto si, petao trampilla he bajado toma las explosivas tío no, le doy cargo puerta chapa tiro pepo si que tienen engranaje, eh vale, vale tío otra, otra otra ahí está lo que están mejorando, bro te vas a matar si lo tiras que abran, bro, que abran dale tengo cuatro pepo, eh por qué no te vas y traes voy a morir tienen muchas puertas de garaje hacen falta pepo mira, poniéndote hechos de HQ se aguantan, voy ve, 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 ve si, si, si estoy aguantando aquí que rico lo ha sido, eh me ha matado, me ha matado, me ha matado no se ha muerto, eh, no se ha muerto ¿todo siga? estoy, estoy aquí salud tengo... lo he hecho ¿tú cómo has muerto? apunta... estoy aguantando la puerta apunta con pepo, bro, como no se ha muerto hay angiar voy tirando un pepo hay uno dormido fuera, lo mato, ¿vale? voy a tirar explosivas en la puerta, compañero hola trajiste explosiva, ¿no? ah, está puesto puertas, eh si, si, pero aquí no dame algo para tirar explosivas eh, tóxica, el HML voy, toma, perdón lo tiro aquí abajo, ¿vale? a la de... vale, tira pepo para adentro, eh en cuanto... ya estamos jodidos aquí, eh, vienen rápido, tira rápido estoy cargando hello my friend ven appreciate it mi AK, balas toma, perdón me estoy curando ahí tiene le tiro otro pepo, le tiro otro pepo para ahí venga eh, no tengo más pepo, vale, pasame pepo toma carga vale, si abre los plotos, eh dale, tira está justo debajo el tío dale, dale, tira tira explosiva, tira explosiva voy otra carga otra carga otra shut up, man dale va, ha matado si, 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 está muerto tienes que bajar, tóxica ¿estás muerto tú, Corké? si, 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 yo me maté wow, chaval, GG si tóxica, coge todos los pepos y sal fuera con el mini no sabes que no me matan si, acá lleva oh mi AK la tenés tú, no? creo que sí ok, chill yes, bro no debajo eh, Corké si, cuidado que tiene un C4 no te coge lo tiro le agred no tengo armas eh oh se los piqué descuidado que tiro braket ahí ahí tenéis tenéis una cámara he tirado tú acá también, Corké para abajo, bro no te tires con los pepos, Corké alabiertas Korké ¿Puedes petar? Ah, vale Cuidado que tiro pepo para allá, pido arriba Vale Se va a abrir, bro, se tiene que tirar alguno ¿Me tiro yo? Tírate, tengo pepo humano Nada Tírate, tírate, estoy bombado Lo he matado, lo he matado, fue un loco, aquí debajo Apunta, apunta a la puerta Mejor que te suba, Janine, por si nos matan Que nos salves tú Un loco aquí, eh Curate que tiro pepo Espérate, espérate, me curo full Bro, no me jodas que están despawneando Sí, creo que sí Avisame rápido que tiro Tira pepo, no creo que me mate No, para que recaje, tiro presión Que huestos Tira ese 4, tiro ese 4 Hermano, están despawneando Dame un pepo, Colke No, 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 despawnean Cargo, eh Le tiro pepo ahí No me da tiempo a cargar, eh No me da tiempo a cargar No me da tiempo a cargar No hay nadie Le metí el pepo para adentro, muertos Están todos muertos adentro Hay que tirar la puerta y listo Tiro pepo, eh Ahí te voy a matar Sí, sí, para, para Tira a él Quítate, quítate Me ha dejado a punta allí Tiros, ¿no? Tiro No, vaya que nos están despawneando Agarra luta, agarra luta Qué asco Pero qué asco Pero qué asco, Dan Tiro pepo Hay que ir a por pepo, eh ¿Cuántos te quedan? Espérate, a mí nada Mira, una caja de metal Me queda el último Tiro, cuidado Vale Está muerta aquí, bro Full open, full open, todo Full open, baja, baja Oh Cubre, cubre, Janín Oh, qué fila torreta Janín, cubre, ¿vale? Sí, sí, sí Estoy en el techo Torreta y de todo La ratas De spawneando, tío Mi casco de HQ Viojoso Despauneando, ¿sabes? Mira, volte en el suelo Venga, pa' vuestra casita Bro, nada de azufre Ahí cero, se hace despauneo eso Sí, eso se despauneamos rápido Bro, que somos tres raideando Y despaunean, tío Increíble Esto es multi, ¿no? Full multi Sí Por el anillo puede que está alguno escondido, bro Me voy a tirar campado Yo no he visto ninguno salir afuera Yo estaba mirando aquí arriba Mira, ya sé dónde está Lutz Ya sé, ya sé, Tore, vení, vení Ya sé dónde está Lutz, vení, Tore, baja ¿Me sube, Gianni? Con el mini, porfa En el campón estoy Ahí mismo, bájate y no te conf... F Esta pared HQ acá De acá Ah, qué sentido tiene ahí Es como los otros Son tres triángulos Lutz, tres triángulos Lutz, tres triángulos Lutz, tres triángulos Es la única verifiada En toda la casa No, porque han mejorado Lo que han pillado alrededor Mira Yo creo que no Pero eso no tiene sentido Saben que le estamos entrando por puerta Esa pared no tiene sentido Más nada Hay cinco explosivos Y tienen un cofre de metal Tienen dos cofres de carbón Quemaron mucho, bro Vamos, mierda Nos vamos tú y yo Que se queda el corte vigilando, ¿no? Hostia No suena ¿Puces tú o yo? No, yo no No, pero el Tore tampoco F, 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 Scrappy Igual nos salvaron la vida, bro Tenían todas las puertas abiertas, ¿no? Ya, a ver Bueno, pues nos han hecho Unas torreticas bien frescas, ¿no? Por el cabo Esto... Uy, 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 madre mía ¿Cómo saca la Lely? Eso lo saco yo ahora ¿Y el huerto pa' cuándo? ¿Ya pa' qué? ¿Y el huerto pa' cuándo? Con toda la mena que hay No merece la pena ser un huerto ¿Y el huerto pa' cuándo? Tenerlo con todo el metal que tenemos ¿Y otra caja más hay acá? Sí, sí Tenemos un montón ¿Y esta falta de respeto aquí qué es? ¿El qué? Esta falta de respeto de aquí abajo Ah, no... No es nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tanto por ahí? No había nadie La raíz de hacer bronquilla Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco A darle paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos Voy a matarlo a todos ¡Gracias! ¡Gracias!